Un mensaje para Egan Bernal. Es un momento muy difícil, como humanos no lo entendemos y Egan mucho menos porque está viviendo esta situación tan complicada. Solamente quiero decirle una palabra que está en la Biblia y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto está en Romanos 8.28, de manera que mucha fortaleza y estoy seguro completamente que si te pasó esto es porque Dios evitó algo mucho más delicado más adelante. Vas a llegar muy fuerte y seguramente vas a alcanzar muchísimos más logros. Confía en Dios.